¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, así me lo contaron, el programa. Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo en nuestra casa, productora BPB Pro, señores. Oigan, me pregunto, me cuestiono, me interrogo a mí mismo, ¿desde dónde nos estarán viendo? No lo sé, a ver, coménteme, usted que está llegando a esta transmisión en vivo, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Sean todos por cualquier dispositivo que nos esté viendo, computadora, tablet, teléfono. Coménteme desde qué parte de México, desde qué parte de Culicán o desde qué parte del mundo me está viendo. Yo estoy muy contento porque les quiero compartir que hoy tengo una invitada que estuvo ahí por eso de un año. Yo digo que por ahí un año, producción me está diciendo que sí, por ahí un año que estuvo por acá. Venía con muchas ilusiones, me venía y me contaba cosas que yo dije, se le irán a hacer, no se le irán a hacer. Le deseábamos todas las mejores energías y sí se le hicieron. Y está aquí para compartirnos muchísimo, 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 que sin duda alguna nos va a sorprender. Yo la conocí en la universidad, en la universidad, lo voy a decir, Universidad Autónoma de Occidente. Ella es lince como un servidor. Estoy contento, estoy muy emocionado. Pero antes que nada, por favor, Daniel, tú que estás en la cámara uno, hazme un close-up. Hazme un close-up, Daniel, activa, te disviérdate porque le quiero agradecer a mi amiga Miriam Santana, que en esta ocasión fue la encargada de peinarme. Muchísimas gracias a Miriam Santana. Si usted tiene un evento en puerta, bodas, 15 años, bautizos, primera comunión. Si quiere maquillaje, peinado, colirmetría, barbería, todo lo tiene Miriam Santana Salón. Ella se encuentra ubicada aquí en la Sinaloa, muy famosa. Visiten sus redes sociales. Muchísimas gracias a todo el equipo de Miriam Santana por ser los encargados de mi peinado el día de hoy. Ahora sí, señores, con tres adjetivos calificativos les voy a presentar al plato fuerte. El plato fuerte del día de hoy. Ella es talentosa, es creativa y es muy luchadora. Fuertes los aplausos, regalen muchos corazones allá en casita porque hoy tenemos a Tania Mishachi. ¡Vale, Tania! ¿Cómo estás, Tania? ¡Traes mucho flow, Tania! ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí con todo el ánimo. Oye, Tania, la H que qué, ¿cómo es, cómo es? La única que no está muda. ¡Ay, ay, ay, Tania! Oye, me encanta porque han pasado muchísimas cosas. ¿Qué nos vas a compartir en este tu programa? Pues qué, lo más interesante. Ya grabamos la rola que te comenté. ¡Ah, bien, bien, Tania! Oigan, cabe mencionar que Tania tiene su agenda llena porque ya tiene management. Ya tiene manager, ¿qué de? Me dijo, Conrado, voy a Culiacán el fin de semana. ¿Quieres que vaya al programa? Y ojalate, ojalate, ojalate. Aquí estás, pero te está yendo muy bien. Sí, gracias a Dios. Acabamos de llegar de tour de medios en Ciudad de México. ¡Ándale! También, no sé si lo puedo mencionar. Estuviste ya apareciendo en una portada de revista. Sí. En todos lados, ya todo mundo te está conociendo más que nunca. Así que quiero que invites a toda la familia que está ahí en la camarita del medio que se queda hasta el final de este programa. ¿Vas a cantar? Obvio. ¿Vamos a improvisar? Obvio, sí. ¿Chifles también? ¡Ay, ay, ay! Así que ya lo saben, familia. Quiero que se queden con nosotros hasta el final de este programa porque no se lo pueden perder. Tania, cuando yo diga tú, tú o tú, invitamos a la camarita del medio a que nos vean. ¿Sale, vale? Para que va. Así que ya lo saben, transmitiendo totalmente en vivo desde Culiacán, Sinaloa, este hermoso jueves en nuestra casa productora B-Pro. Y ya lo saben, Tania, hoy tenemos un programa que tú, tú o tú, no te puedes perder. Tania! Tania! Gracias por ver el video. 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 A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo surge lo del video. Haz de cuenta que yo pues estaba buscando ir a un concierto. Entonces yo hice una canción para ir al concierto para que me dieran boletos para ir y poder... Pero era para en Sidabo, ¿verdad? Sí, a Monterrey. Entonces hicieron un giveaway y todo. No salí ganador en el giveaway, pero por lo que yo hice de la canción les llamó mucho la atención. Entonces ya de ahí me dijeron de que, no, pues nosotros vamos a abrir nuestro sello discográfico independiente y tú lo vas a abrir. Ándale. Entonces fue de que vas a venir a grabar una ropa. Chucho, ¿verdad? Chucho es el menú. Chucho. Un saludo, váte para allá. Chucho, cumpleaños ahora. Feliz cumple, Chucho. Ándale. Oye, Tania, ¿te imaginaste que eso te iba a pasar o no? Sí. ¿Conociste a en Sidabo? Sí. ¿Te tomaste foto con él? Sí. ¿Improvisaron? Hay un... Inga, su no. Unas improvisaciones, no. ¡Ay, te dormiste tan día y era para que me hubieras sacado el cel! Sí se lo pedí, sí se lo pedí, pero las personas que estaban en el momento cuidando el concierto no se lo permitieron. O sea, no fue culpa de él. Ok, va, va. Fue ya más de organización y todo. Y pasaron cosas que ni tú esperabas. La verdad es que yo siempre lo había soñado. O sea, así tal cual me está pasando, así tal cual lo había soñado siempre. Yo me imaginaba llegar con Chucho, hacer música ahí con ellos y no sé, un día pasó. ¿Y qué tal? Cuéntame el disco. ¿Ya hay un disco por ahí? ¿Ya hay videos? ¿Qué hay? Hay videos, hay el primer EP que es homónimo, se llama Misihache y tiene cinco canciones. Ah, de tu autoría me imagino, ¿verdad? Sí, sí, claramente. ¿A quién le compone, Tania? Uy, le compone pues a todos los culiches en lo principal, a todos los sinaloenses. A los culiches, ajá. Hay que poner en alto la bandera. Hay una canción por ahí que se llama La Morra que Controla y en una barra dice La Morra que Controla desde Sinaloa. Entonces, para que vean que acá en Sinaloa también podemos sobresalir en el rap y todo ese show. Oye, me encanta porque cada vez, cada vez, yo lo veo, yo lo veo, ¿no? De que muchas personas me preguntan, Conrado, ¿por qué no entrevistas a ese asesino? Y yo, piensas que es muy fácil, o sea, no tienes ni idea de lo que tiene que suceder. Pero yo veo que aquí también está, se me olvida el nombre del Cristian, ¿cómo le dicen? Chojillo, ¿verdad? Chojillo también trae un movimiento muy interesante con la Piedra Filosofa Rap. Veo que también hay más ligas porque varias ligas ya también me han hablado para venir aquí al programa. Pero cada vez esta cultura se está haciendo más visible. Siento yo que como que va creciendo, va en evolución, ¿verdad? Sí, en definitiva, creo que hay un despunte muy grande otra vez. Por ahí de 2008, yo recuerdo que empezó a sonar mucho el rap mexicano. Pero una, como que hubo un momento de pausa. Se apagó. Pero ahorita ya lo siento mundial. Sí, sí, sí. O sea, recordemos el Super Bowl que estuvo Eminem y varios ahí como Dr. Dre también. Que tú dices, wow, ¿en qué momento volvió a suceder que el rap está sonando por todos lados? Y sobre todo por las colaboraciones que se están dando ahorita, por ejemplo. Oye, también lo femenino me gusta mucho porque hay una niña que yo sigo mucho, que ya hemos hablado, ya estamos en conversaciones, a Suki. ¿Qué opinas tú de esta niña pequeñita? Es una niña que, no sé si te la has visto, que tiene el personaje de la chilindrina. Tiene varias ahí, ella está en algo de las Amazonas. Es la liga en la que ha participado en varias ocasiones. ¿No la has visto? Ahorita la voy a enseñar para que la conozcas. ¿Qué opinas que las mujeres también se están sumando a este movimiento? Y le están aportando algo interesante. Porque no es la misma un tiroteo entre hombres y un tiroteo entre mujeres. El de las mujeres genera más morbo, fíjate. Eso me agrada. Pero, ¿qué opinas que las mujeres se estén incorporando a esta cultura? Creo que lo principal es demostrar que sí se puede, que es posible, sea cual sea el ámbito a lo que te dediques. Pues está bien chido que nos abran las puertas y que haya esa oportunidad. Y sobre todo el respeto, por ejemplo, yo hablando de mi sello, el respeto con las personas que hay ahí, está con madre, todo bien tranquilo. No sé, por ejemplo, ahorita está mucho lo del feminismo, estas cosas. En ese caso ahí no hay problema. Respetan. Todo se ha portado bien contigo. Actualmente estás viviendo en Aguascalientes. En Aguascalientes. ¡Oh, de culia! ¿Que ande Barranco se fue hasta Aguascalientes? ¡No, creo que con mi Barranco! Oye, a ver, platícame, ¿cómo que llegaste hasta Aguascalientes? Pues un día me dijeron, ah, no, vivir Aguascalientes, ¿o qué? Y yo, jalados. ¿Y te fuiste? Así me fui. ¿Y qué tal? No, hombre, la gente está bien chilo. Está bien tranquilo, es muy tranquilo. Oye, ¿y qué tal lo de tu mercha? ¿Ya no sacaste más mercha? Yo me quedé esperando la camisa de girasoles, nunca llegó. ¿Qué pasó? ¿Andas ahí con mercha o no? Por el momento lo estamos trabajando. Pensando. Estamos trabajando, pero todavía no ha salido nada. Oye, colaboraciones, que tú digas, ¿ya te diste cuenta que todo lo que tu cerebro y tu mente decrete lo pueden lograr? Platícame, ¿colaboraciones con quién te gustaría? Pues la primera se la vamos a tirar a Davo. ¿Al Davo? Porque a Nueva lo tiene cerquita, ya sabes cómo está ahí el management, el business. ¿Con quién más te gustaría colaborar? Con Santa Fe Clan, definitivamente. Oye, la está rompiendo, ¿verdad? Chin, esto lo toco. Ya, esto es aprendido. Muchas personas lo quieren traer, pero como que les da miedo. Y me han preguntado, el inversionista varias ocasiones me ha dicho, Conrado, ¿crees que llene? ¿Crees que no? Mira, le digo yo, esto es un albur. Nunca se sabe si puede llenar o no. Es que me dicen, es que en Culiacán, la banda regional mexicana, lo tenemos comprobado que es lo que vende el pop. No tanto. Y ahora, un movimiento como Santa Fe Clan, no se sabe. O sea, me explico, un inversionista... Este inversionista, yo digo que es de pensarse, porque no es lo mismo Mazatlán que Culiacán en ese ambiente. En Mazatlán yo digo que sí le podría ir muy bien, pero aquí es de pensarse, pues, ¿no? No, yo digo que donde él toque tierra, llena. ¿Tú crees? Sí. Ojalá nos esté escuchando este inversionista, porque así nos va a ver eso, tenlo por seguro. ¿Con quién más te gustaría colaborar de aquí de Culiacán? ¿Con quién te gustaría hacer algo? Un caso de Culiacán. A ver, que tú digas, ay, hay alguien en Culiacán que me agrada, que le puedo poner... A veces las mezclas de estos diferentes sonidos, de estos diferentes, no sé, ritmos, pueden funcionar. Por ejemplo, yo no me escuché, nunca me imaginé a Julieta Venegas con Bad Bunny, dije yo, ¿qué? O sea, la verdad, no soy fan de Bad Bunny, la verdad no, pero cuando supe que Julieta Venegas había hecho algo con Bad Bunny, que fuera poquito, dije, la tengo que escuchar. O sea, me explico, digo yo, puede funcionar todo, ¿no? No, de Culiacán no sé, la verdad no, no, fíjate, nunca lo he pensado, creo que... Y sinaloense que tú digas, ah, ¿sabes qué? En Sinaloa hay alguien que me gusta, ¿quién es? No sé, un grupo firme. Un grupo firme, esas son las mezclas que te digo que pueden funcionar. ¿Sabes qué? Ahorita estoy pensando en alguien de Culiacán, el Ricky Barajas y Ernesto Barajas. Quiero que sepas, quiero que sepas que el Ricky ve mucho este programa, aquí estuvo ya con nosotros, el sí nos sigue y Ernesto también, últimamente anda viendo mucho todo lo que andamos haciendo. Esas mezclas de ritmos tan diferentes pueden funcionar y han funcionado, ¿me explico? Vamos a ir a una pequeñita pausa comercial, traemos pistas. Sí, obvio. Ay, así que ya lo sabemos, mami, ya no se vayan, no se muevan, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Culiacán, Sinaloa. Viene, viene, ahora sí el tiroteo, improvisaciones, barras, ponline, de todo tenemos aquí. Recuerden, esto es Así me lo contaron. ¡Gracias! 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 ¡Ya volvimos señores! oigan, estoy muy contento porque un exponente culichis noruelense del movimiento urbano está en la casa. ¿Cómo estás Tânia? Bien. ¿Contenta? ¡Bien relajada! Me encanta la Tania Oye Tania, ahorita justo antes de que Estamos en el comercial Me llegó un mensaje que quieren escuchar una canción Que está haciendo mucho ruido La traes, se llama El rap no es de niñas, la traes preparada A ver, platícame un poquito de esta canción Esta canción es la famosísima canción Ah, la famosísima La que te comentaba que fui a grabar A Monterrey Y es mi primer canción con el sello de Demensa En un estudio ya, profesional Qué sentiste cuando llegaste al estudio Nervios Me sentía muy nerviosa porque no sabía Cómo era de forma profesional No sabía que tantas voces No es la misma que tú hay en lo que puedas en tu casa Ajá, y luego aparte En muchas partes tenía que cantar, o sea, melódico Es diferente a rapeado Pues es un mundo muy diferente para mí Y sí fue como que un poquito de miedo Y así, pero ya con las personas Que me estaban ahí apoyando Se armó todo Al chucho así de que Eh, eh, eh ¿Qué dijiste? Lo estoy logrando, mamá Lo estoy logrando Se logró, perro Y soporten Soporten los que no creyeron en mí Ahí les va Ahí les va, perrillo Producción, ¿qué? Aviéntate producción, ¿listos? El rap no es de niñas ¿Dónde lo podemos escuchar? En todas las plataformas digitales Ahí está Ahí va Sí Sigo y lo intento Siempre lo intento Solo las ganas No suelo tener talento Sigo y lo intento Siempre lo intento Hasta que muera Van a poder parar esto Sigo y lo intento Siempre lo intento Solo las ganas No suelo tener talento Sigo y lo intento Siempre lo intento Hasta que muera Van a poder parar esto En el 2010 ya escribí en mi libreta Afuera del cuarto, sentada en la banqueta Con los auriculares, paseando en mi bicicleta De su circo metálico, no sé de marioneta Seguiré, no te lo disparo, está en la venta, costado trabajo Muchos querían mírame pa' abajo, no termino, sigo en mis pasos Muchos de fama, todos impactos, muchos de los que sigo sonando Es publicidad que yo nunca he pagado en nada, es mi cuerpo que ya ha fracasado El rap no es de niñas, lo contrario, yo les demostré Lo que he logrado es porque yo me lo gusté Algunos dijeron, no lo lograrás por ser mujer No importa el género, seguro la voy a romper Sigo y lo intento, siempre lo intento Solo las ganas, no suelo tener talento Sigo y lo intento, siempre lo intento Hasta que maravana, por reparar Voy a explicarte que se está en mis zapatos Critican lo que soy, porque no han dado mis pasos Subican esta voz, aunque estén anónimato Hablan mal de mí, pero no llenan ni mi plato Creo, se les olvidó todo lo que por ellos hice ¿Y saben qué pasó? Me quedé con cicatrices Aquí sigo yo, rapeando en sus narices Sigo y lo intento, siempre lo intento Solo las ganas, no suelo tener talento Sigo y lo intento, siempre lo intento ¿Cómo andabas? ¿Cómo andabas? ¿Contenta? ¿Enojada? ¿Frustrada? ¿Reprimida? A ver, ¿Cómo andabas? Muy nerviosa, porque yo sentía que Ir a llevar una canción a Monterrey Y no sé, lo sentía como que era mi prueba Tenías que llevar la mejor canción Ajá, si lo hago muy bien Me voy a quedar ahí Pero si lo hago mal, ya solita yo me fui para abajo Entonces yo estaba como que No, no puedo escribir No puedo, no puedo, no puedo Y ya unos amigos me dijeron Güey, pues vámonos a masa A ti te gusta mucho la playa Te relajas machina ahí Vámonos a masa, te llevas una bocinita Y ahí te pones a escribir Y sí, dicho y hecho Pasó así y ya empecé a recapitular Todo el mensaje que quería dar Y dije, ok, voy a hablar Sobre todo lo que batallé Para llegar a donde estoy Y pues creo que es bien claro Sigo y lo intento Y son más las ganas Oye, y algo que me encanta Es que tú eres cantautor Es muy fácil interpretar una canción De alguien Pero ya hacer tus propias canciones La mayoría de los invitados Que han venido para acá Todos componen sus propias canciones Sus melodías Y eso se me hace muy padre, ¿no? Hay un chavo que creo que Creo que te voy a presentar Que se llama Antonin Padilla Es un chavo que toca con su guitarra Pero trae un Tú lo ves y dices No, él no puede tocar esa música Porque trae un trip muy padre Y compone canciones Que le ha compuesto A bandas famosas Y a artistas famosos, ¿no? Voy a contratarte ahorita con él Para que Si tiene algo que pueden hacer juntos Súper chido, la verdad Como que harían match visualmente Ok Pero platícame tu familia ¿Cómo está? A ver, quiero saber yo Cuando le dijiste a tu mamá Mamás, es que me voy a Monterrey Luego me voy a Aguascalientes Dijo, a ver, a ver Te voy a una cachetada Aplácate y ya siéntate Porque traes mucho aire ¿Qué pasó? Siéntate, morra Siéntate ¿Qué te dijo tu mamá, Tania? Este, de hecho Cuando me dieron la noticia A ver, a ver, a Monterrey Yo me iba metiendo a bañar Entonces, Lid, salí en la toalla Llorando Y mi mamá me dice ¿Quién se murió? Y yo, nadie ¿Qué rollo? Y ya le digo No, pues es que me voy a ir A grabar a Monterrey La oportunidad que siempre Estuve esperando Y mi mamá como que No sé Me la estás cotorreando No sé, no sé Me la estás cotorreando Y la Rosa de Guadalupe Salía no sé qué cosa Y así como que Sí, como que le daba miedo Y desconfianza Que fuera yo sola Entonces ya dije No, pues voy a invitar a una amiga Voy a preguntar allá en Monterrey A ver si me dejan llevar a alguien Y ya me dijeron que sí Que entendían que Pues obviamente Mujer Irme sola Y todo eso Que no había problema Y ya desde dije Vamos bien O sea, que vamos bien El hecho de que no Hubo problema con eso Mi mamá ya se quedó Mucho más tranquila Y ya pues Lo de Aguascalientes Literal fue de un día para otro Así de que un día llegué Le dije Mamá, mañana me voy a Aguascalientes ¿Qué? Y así Pero pues Y te están apoyando Siguen apoyando Te están creyendo en ti Más que nunca De hecho Ahora llegué a Culiacán Y abrí la puerta de la casa Y estaban mis rolas A todo lo que daba Ah, bienvenida a casa Y mi mamá Llegó la Missy Qué rola Oye, qué chido Qué chido Que haya esa conexión Y la verdad A mí me gusta que la gente Que tenga talento Venga aquí al programa Y lo compruebe ¿No? Los camareros Pues se quedaron Cuando empezaste con la canción Como que Tiene talento Tiene talento La plebilla esta Oye, vamos con otra canción Esta lleva Quiero algo más como Tranquilón Traes una tranquilona Por ahí Sí, hay una que se llama Quisiera que supieras Ándale ¿Dedicada para alguien? Para todos los que están en la zona Ah, le íbamos a decir Oiga, profesión Ambiétense con esta canción ¿O qué? Es la segunda ¿Es la segunda? Sí Es la segunda Vamos a ver ¿La podemos escuchar? ¿Dónde? ¿Todos los protocolos más digitales? Si quieres ver el video en YouTube Ah, video ¿Me quedé? Quisiera que supieras Cómo era mi vida sin ti Todo lo hacía a mi manera Pero ahora te tengo a ver Quisiera que supieras Cómo era mi vida sin ti Todo lo hacía a mi manera Pero ahora te tengo a ver No pasa ni un segundo Sin que te esté pensando Sabes, ya no lo dudo Deja, comienzo a explicarlo Sente pa' acá Te voy a contar Cómo nuestro amor se puso la par Me la hay que rapear A ti bailar La música lleva al mismo lugar Eres mi ideal Me quiero ganar Todo tu cariño Pa' ti siempre estar Se vale soñar Me pongo a pensar Cómo es que todo se va a acomodar Quisiera que supieras Cómo era mi vida sin ti Todo lo hacía a mi manera Pero ahora te tengo a ti Quisiera que supieras Cómo era mi vida sin ti Todo lo hacía a mi manera Pero ahora te tengo a ti Yo sé que no está fácil Pero vamos de su vida Esto será difícil Pero me pones tranquila Eso no importa Pues ahora lo disfruto Si lo de nosotros Sabemos que es mutuo Tenerte aquí conmigo Para mí es un lujo Dicen que es mejor Lo que se mantiene oculto Porque la gente Va a empezar a decir Que estamos mal Que porque somos así Deberían comprender Yo no paro mi sentir Me pones la pinchinita Cuando tú estás junto a mí Quisiera que supieras Cómo era mi vida sin ti Todo lo hacía a mi manera Pero ahora te tengo a ti Quisiera que supieras Cómo era mi vida sin ti Todo lo hacía a mi manera Pero ahora te tengo a ti Ya yo no Ya yo no Who it is La única que no está muda Oye Me encanta porque sigues usando El mismo slogan ¿Verdad? Sí El de la H ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, dímelo otra vez La única que no está muda Oye Tania Queremos conocerte un poquitito más Vamos a ir con una ronda de preguntas A veces estas preguntas Son un poco incómodas Pero la gente las quiere hacer De seguro te las hacen En tus redes sociales Tú sabrás si contestas o no Pero vamos con Lo que venga a la mente Sin mentiras Sin filtro Aquí lo que es La primera pregunta Si alguien quiere enamorar Por el paladar A Tania ¿A dónde te gustaría Que te llevara Tu comida favorita Tania? Al sushi culichi Al sushi culichi Algún sushi Algún rollo en especial Que tú digas Este con este se armó Ay Tiene que ser como un Monchoso ¿Te gusta el monchoso? ¿Queso naturalito? Naturalito Sencillito Un guamuchilito Un guamuchilito Ah, sencillo Está bien Nada caro Siempre sí Ah, para, para, para Color favorito Tania Azul ¿El azul? ¿Pero qué tipo de azul? ¿El azul fuerte? ¿El azul celeste? ¿Cómo el celeste? Celeste Tranquilo El eléctrico El eléctrico Oh La colorimetría de Tania Está diciendo cosillas ¿Y morado? Y morado Realeza Índigo No cualquiera Pero bueno Está bien interesante ¿Algún lugar que te gustaría Viajar por el mundo? ¿Cualquier lugar que tú digas? ¿Sabes qué? Tengo esta asignatura pendiente Me falta este país Ciudad ¿Cuál es? Yo quisiera Parse Ir a Colombia Ah, Colombia Oye, vino un reggaetonero De Colombia por aquí Camilo ¿A quién? Camilo Nunca pensé que fuera a venir Vino y trae flow Y canta con la guitarra Y te canta de rey Que te enamore Dije yo Tiene talento O sea, la verdad que tiene talento Dije, lo voy a entrevistar Antes de que sea No voy a Maluma Y luego me quiera cobrar Porque la verdad Yo sí le vi mucho futuro A este niño, la verdad Sí, hablé con él hace poco Sí, ¿qué tal? Sí Todo chido La verdad que muy interesante Alguien que te inspira ¿Quién inspira a Tania? A ver, Tania Ahorita mi roomie Mis roomies me inspiran mucho ¿Sí? Mis roomies Son talentosos Creativos Artistas Son una bomba Sí, en serio Son una bomba O sea, yo No sé Son Podrías pensar que son personas normales Pero son tan ingeniosos No sé Siempre están buscando Crecer personalmente Y ayudan machino A las personas Entonces eso a mí Te inspira Libro favorito Que tú digas ¿Sabes qué? Ahorita no he leído Pero leí este libro Y me acuerdo de este libro Yo creo que es el secreto El secreto Oye, varias personas Que me han dicho el secreto La verdad Serie favorita de Netflix Que tú digas ¿Sabes qué? Yo no veo Netflix Yo no veo la verdad Pero alguna serie que tú digas Yo la vi en Netflix Pero creo que ya la quitaron ¿Cuál es? Se llama Orphan Black Es de clones Es de clones Está bien chido Oh, interesante ¿Dulce o salado? Dulce ¿Dulce? ¿Eres más dulcera? Sí ¿De pastelitos? ¿Postres? Chocolate ¿Chocolates? Chocolate ¿Algún chocolate en especial Que tú digas ¿Cuál es la marca que tú digas Este me gusta? Chocolate Kinder ¿El Kinder? Ah, un huevito Kinder Para la Tania Oye Tania El de barrita El de barrita El Kinder bueno O el Kinder de Liz Ok, muy bien Con tres adjetivos calificativos ¿Cómo te describes Tania? A ver Resiliente Creativa Creativa ¿Y el último? Leche con pan Simpaticona Simpaticona Ah, dos triki Dos triki Tampoco no creas que eres Chuponcita tan simpática Pero sí eres simpática Oye Tania ¿Cómo se ve a Tania A final de este año? ¿Cómo te gustaría verte? Vamos a ir a medio plazo No a corto Ok Abriendo ya conciertos Abriendo conciertos De otros artistas ¿De quién te gustaría Por ejemplo ser abridora? Chanchanchan Santa Fe Clan Santa Fe Clan Santa Fe Clan ¿No has tenido alguna Comunicación con él? Mensajito Nada, nada Fui a su concierto En agosto del año pasado Hasta ahí Hasta ahí se quedó Oye ¿Algún consejo Que le puedas dar tú Tania? Que yo creo que sí Es más difícil En este movimiento Ser mujer creo que es más difícil Eso que ni qué La verdad Alguna niña que te esté viendo Ahí por medio De la computadora Tablet, teléfono Cualquier dispositivo móvil Y que diga Ah, fíjate que yo también Quiero ser rapera O fíjate que yo también Tengo mis canciones ¿Qué consejo tú le puedes dar A esa niña que te va a ver En este momento Tania? Niña que me estás viendo Donde sea que te encuentres No te rindas Sigue tus sueños Que no te importe Lo que digan Mientras tú no le hagas daño A nadie Y no te hagas daño A tú misma Todo está al 100 Y puedes expresar Todo lo que tú quieras Y no sé Sigue le echando ganas Sigue creando Y sigue soñando despierta Que es lo principal Oye, vamos a ir A una pequeñita Ah, sí, mira Una pequeñita pauta comercial Pero tenemos otra canción más ¿Verdad? Sí Así que ya lo saben familia No se vayan No se muevan Ay, ay, ay Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Desde Culiacán de Sanaloa En nuestra casa Proctora Bipro Esto es Tania Ah, sí Me lo contaron Música Música Gracias por ver el video. ¡Ey! Ya volvimos, familia. Oigan, Tania, quiero que me compartas todas tus redes sociales. ¿Dónde te puedes seguir la pista? Pero ya en este momento, después de este programa, ¿a dónde tenemos que ir a seguir la pista, Tania? Síganme la pista en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook como Missy H. Oye, ¿y dónde podemos echar todo tu contenido? ¿Canal de YouTube? ¿Plataformas digitales? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntame todo. En Spotify, Amazon, Apple, donde busques. ¿Tienes canal de YouTube también o no? Sí, lo puedes buscar como Missy H, pero el de YouTube está como Demexa Records. Demexa Records. Demexa Records. Demexa Records. Ahí están todos mis videos y videos de otros compañeros que están firmados en el sello. Oye, me da mucho gusto, Tania, que te esté yendo muy bien. Me da mucho gusto que estés logrando tu sueño. Es muy interesante. Siempre, nunca, mira, la vida nos da sacudidas y a mí también me ha dado últimamente sacudidas que yo digo, Dios, ¿qué hago aquí? ¿Me agarro fuerte o me caigo? No, no, yo no. Si se cae, se tiene que levantar y tú siempre has estado ahí luchando, luchando, luchando con tenacidad, con resistencia y ahí estás. Y eso me agrada muchísimo, Tania. La verdad que yo te deseo todo el éxito del mundo. Sé que te va a ir mejor de lo que te está yendo porque te lo mereces, porque en mi punto de vista tienes mucho talento y se nota. Aquí en el estrés también hemos notado tu talento. Pero vamos a finalizar el programa con una canción más. ¿Sale, Vale? Claro que sí. Esta canción lleva por título? La morra que controla. Ah, la morra que controla. ¿Eso suena muy culichi? Sí. ¿Inspirarán Culiacán? En Sinaloa. ¡Rácatelas! ¡Agárrese, me les! ¡Agárrese! ¡Agárrese, me les! A ver, quiero escucharla, quiero escucharla. Ya llegó mi finaxia, la morra que controla desde Sinaloa. Vámonos, de que está pa' la calle, que se arme el desmadre. Ya llegó mi finaxia, la morra que controla desde Sinaloa. Vámonos, de que está pa' la calle, que se arme el desmadre. Es lo que domina, río la tarima, te doy dopamina, mi rap vitamina. Esto me motiva, sigo en la movida de noche y de día, te alarga la lista. Hacé la conquista, me siguen la vista, me pierden de vista. Y siendo realista, no cargo modista para que me asista, pero no tengo tiempo para ser artista. ¡Bum! Vámonos, de que está pa' la calle, que se arme el desmadre. Ya llegó mi finaxia, la morra que controla desde Sinaloa. Vámonos, de que está pa' la calle, que se arme el desmadre. Que nunca puedo, que no soy delguero, que por qué no gano, yo nunca dinero. Que busque trabajo, a ver si la amo, porque la rapé me he dejado abajo. Ay, sigo rimando porque yo lo amo, para que me escuchen y siguen sonando. De todas las cuadras en otros estados, yo me la jugué y me gané el volado. Donde me exarreca, anotando otro gol, esta es la única ley, para todos sale el sol. Tantos altos como yo, están jugando al basquetbol. Sabes que es buena la rola si tengo el micrófono. Yo sueño con conciertos, merecer lo que tengo. Empezar desde cero, sin ningún relevo. Con los pies en el suelo, deja que haga un revuelo. Habrá valido la pena cada noche de desvelo. Ya llegó mi finaxia, la morra que controla. Desde Sinaloa, vámonos. Hace fiesta pa' la calle, que se arma el desmadre. Ya llegó mi finaxia, la morra que controla. Desde Sinaloa, vámonos. Hace fiesta pa' la calle, que se arma el desmadre. Eh, me gustó, me gustó. Nomás sabes que siento que le faltó malecón, hombre. Ahí te faltó el malecón para de Sinaloa. No, sí está hablando de Sinaloa. Oye, me encanta, Tania. ¿Sigues componiendo tus propias canciones? ¿Estás escribiendo más? Ahorita estoy escribiendo más porque mi tirada con el EP que acabo de sacar. Cinco canciones tienes hasta el momento. Sí, tiene cinco canciones y lo quiero usar como una carta de presentación. O sea, que si algún rapero o otro artista de otro género lo escucha, que sepa más o menos qué es lo que ando haciendo yo, ver si podemos embonar, o si yo quiero pedirle a alguien colaboración, tener algo que mostrar. Ok, ok. Está interesante, está interesante. Así que ya lo saben, una vez más, Tania, comparte todas, todas, pero todas tus redes sociales, pero de ya. Ahí les va. Ahí les va. Facebook, Twitter, TikTok y Instagram. Pueden encontrarme como Missy H. Y si quieres escuchar mis canciones en cualquier plataforma digital como Spotify o Amazon Music, puedes encontrarme como Missy H. Y si quieres ver los videos de la única que no está muda, ve al canal de YouTube en The Mexa Records. Ay, 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 cuánto flow. No soporto. No están soportando ahí. No están soportando tanto flow, Tania. Te deseamos todo el éxito del mundo. Sé que van a venir cosas mejores. Vamos a renovar el proyecto por ahí en unos mesesitos más y esperamos tenerte por ahí a finales de diciembre para que vengas, nos compartas algo nuevo. Si llegas a estar por Culiacán, échanos el grito. Si tienes alguna presentación, también échanos el grito para irte a cubrir el evento. Así que ya lo saben, ella es Tania, un talento culichi, un talento culichi que sin duda alguna está dominando México. Yo me despido transmitiendo totalmente en vivo desde Culiacán, Sinaloa. Muchísimas gracias a usted que está ahí viéndonos. Muchísimas gracias que nos está compartiendo, reproduciendo, reaccionando. Muchísimas, muchísimas gracias. No olviden ir a seguirnos en la cuenta de Instagram, que es Así Me Lo Contaron TV. Y si nos está viendo por el canal de YouTube, no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones. De igual manera, dale pulgar arriba. Y si estás aquí por medio de la fanpage, muchísimas gracias. Es momento de que compartas. Yo soy Conrado Chávez y recuerden, esto es... ¡Esperen! Tenemos una próxima cita este jueves a las 8. Esto es... ¡Así Me Lo Contaron!